Así que Endeavor no se cura, eh Es que tú mismo Entiendo que cuenta ese daño Que te estás haciendo con la Con la propia lanza Es que fíjate eso Me parece una falta de respeto que la gente diga que esto no se cura ¡Ven aquí, hijo! Te lo voy a explicar ¡Pum! Vale, ahora voy a estar recibiendo daño Dios lo que se cura ¡Su puta madre! No puedo jugar con Endeavor O juego con Endeavor Es que voy a perder todas las partidas Pero bueno, vamos para allá, coño, di que sí, joder ¡Bat Blank! ¡Vos tenos era valenciá! Hostia, me va a partir, tío ¡Qué asco! ¡No! No me... ¿Cómo puedo ser tan malo jugando a este videojuego, tío? Soy muy malo jugando a este videojuego Y yo también soy muy bobo ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Chuclala, Endeavor! ¡Chuclala! Tío Gracias ¡Pam, pam, 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 pam Y así es como Alma y te come las bolas Me encanta Me encanta Mineta Bueno, espérate que llega el monstruo El monstruo de las galletas Gracias por ver el video ¡Esa es! ¡Marco! ¡Hostia! Si no estuviera el número rojo regalaba su... Estoy pochísimo de pasta Me alegro mucho, Marco Me alegro un montón, tío Enhorabuena Oye, pues está durillo el Endeavor, ¿eh? Me gusta contra Izagua Me gusta contra Izagua Porque como tiene la habilidad esa que le vuelve invulnerable Me parece bastante interesante ¡Chupada! Ah, que no la ha gastado, ¿verdad? Que tiene el counter ese suyo personal Porque ha dejado de pegar El counter personal, ¿vale? ¡Hola, mamaste! En la boquita, en la boquita, en la boquita Como me gusta que me coman las bolas Ah, me la comí No me importaría No me importaría cubérmelas Esa es... ¿No has dado...? Sí, sí, sí Lo he visto, lo he visto, lo he visto Lo he visto, lo he visto Obviamente lo he visto El problema de esto es que Endeavor es muy lento Personajes como Midoriya Hacen mucho daño a Endeavor, creo yo Personajes como Midoriya Personajes como el propio Mineta Sin ir más lejos, ¿eh? Creo que son muy buenos contra Endeavor Vamos a curar ahí, perfecto Nada, pero no me voy a curar suficiente Me muero Nada, contra Midoriya No puedo jugar con Endeavor Nada, me la mame Me la mame, me la mame, me la mame Me la mame Contra Midoriya tengo que cambiar de personaje Me he calentado No me parece bien eso Vale Contra Dekuno, tío Contra Dekuno ¡Eh! ¡Este Tier 2! Tiene 177 victorias ¡Ay, la puta madre! ¡Ay, ay, ay, señorita! ¡Cómo odio eso, tío! ¡Ay, ay, ay, señorita! ¡Ay, caramba! ¡Ay, ay! ¡Gracias! ¡Puede cambiar! No tenía ni idea de eso, ¿eh? Y me meto yo dentro del puto área porque soy puto subnormal. Eso es lo que hago. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta lo que estoy viendo. Me gusta lo que estoy viendo. Me gusta lo que estoy viendo. ¡Pum! 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 ¡Me gusta lo que estoy viendo, eh! ¡Pum! 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 Descargué demasiado rápido, maybe. Voy a tirar de la lanza. A ver si le doy. Le doy. Perfecto. Eso es muy bueno. No. Me muro aquí. A DQ es que no le voy a pillar con Con los básicos En la Q A DQ no le voy a pillar con los básicos en la Q Y me como tres hostias ahí Oh, falló Muchas, muchas gracias Fidu Kun, de verdad Muchas, muchas gracias por ese apoyo tantísimo Durante siete mesazos Bro, muchas, muchas gracias De verdad Muchas, muchas, muchísimas gracias Fidu Kun, de verdad Te lo agradezco muchísimo You got it Caronte, muchas gracias por la RAIN Muchas, muchas gracias Vale, Norman Vas a comer polla Sí, ya lo sé Me chucla, no No eres una amenaza Si no puedes coger la lanza Jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje Mira esta counter de Endeavor Chúpala Mierda, son malos No le doy No le doy No le doy No La trollie Hay un fuego ardiendo en mí Está muy cerca del corazón Si no lo apagó A tomar por culo Si dejamos a la mente que piense libremente Seremos héroes en la siguiente frontera ¡Se cumplirá! ¡Se cumplirá! ¡Se cumplirá! No se cura Pepo Clown No se cura Pepo Clown No se cura Pepo Clown Me voy a morir Me voy a morir ¡No! Madre Aguanta por favor ¡No me he malado! Chúpala Espera va Vamos a ver que tal ¿Vale? Aquí es donde vamos a ver Se tirará la W Ahí está Se les ve desde lejos ¿Pero qué pasa? Que si ero hago esto Lo he dado Con mi puta madre Mierda Ha pillado la lanza ¿Pero cómo está este tío En la liga más alta? ¿Qué pasa? ¿Pero cómo está este tío En la liga más alta? ¿Qué pasa? Teléfono Me veo uno de sus tres minetas Se los hace a todos Mi mineta se los hace a todos Tiene el escudo puesto Se ha levantado toda la vida Es que me gustaría que hubiese algo visual Que te dijera Vale, tiene el escudo puesto No lo hay O por lo menos yo no lo logro ver O sea, se nota porque no le bajas vida Pero no se nota Hace una animación naranja No me he fijado Pero ya habéis visto lo que se ha curado Es que dependiendo de lo que le pegas Es que depende Todo depende de cómo lo juegues Lo único visual es que no le bajas vida Es que eso es lo importante Al fin y al cabo O sea, si no le estás bajando vida Es que se ha tirado el escudo Ahí tienes que dejar de pegarle Tienes que huir O tienes que huir O no pegarle Este se ha rendido Pero muy fuerte Tengo que matar con la ulti Que mineta Menuda hostia se ha llevado What a paliza tú Le tiré cien y me sale un 4 Eres un hijo de Ven aquí hijo Te lo voy a explicar Por Dios Me gusta, me gusta Ahora le pongo el escudito Y... ¿Por qué le ha matado? ¿Ha sido por el escudo? ¡Pum! Hoy voy a la puta A la ulti Vale Ahora voy a estar recibiendo daño Dios lo que se cura Su puta madre La cosa es Que cuando se ponga el escudo No le podéis pegar O pasa eso O pasa eso A tomar por culo A tomar por culo Si se pone el escudo Y le pegáis Le vais a subir Toda la vida Porque se cura Un porcentaje Del daño recibido Es que está guapísimo La especial para PvP Está muy bien Pero de nuevo Es no pegarle En esos ratos O sea En esos ratos Tienes que ccearle Esquivarle Correr Al fin y al cabo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? hola, what's going on? Buena, Chorli Super Broker 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 Super Broker